Si les parece, vamos comenzando suavemente para dar tiempo a que ingresen el resto de asistentes que, como muchos de ustedes, veo nombres que han sido fieles a lo largo de estas sesiones, lo cual debo felicitarles porque tiene mérito dedicar cuatro tardes seguidas, incluyendo Semana Santa, a escucharme a mí. Tiene su mérito, por lo tanto, les agradezco desde luego que hayan estado ahí al otro lado en todo este tiempo y que espero que lo que hayamos hecho y lo que vamos a hacer ahora les pueda ser de utilidad, como mínimo al menos que les haya entretenido, como mínimo. Uno ya con los años a lo máximo que aspira a veces es a eso, a no ser muy pesado. En esta sesión, la cuestión que vamos a tratar, largamente prometida en mis anteriores sesiones, con lo cual seguramente he generado expectativas que tengo bastantes probabilidades de defraudar, pero vamos a tratar sobre la economía del comportamiento aplicada a pensiones, lo que llamamos behavioral pensions o pensiones conductuales, que déjenme decirles muy brevemente, no voy a hacer un desarrollo sobre lo que es la economía del comportamiento en esta sesión. Eso, en todo caso, estoy seguro que si el Colegio de Economistas no acaba harto de mí, tendremos ocasión de organizar alguna otra sesión. Además, hay un observatorio de economía de la conducta en el colegio que está haciendo un trabajo magnífico y al cual les invito a todos ustedes a participar y a seguir. Y yo con sumo gusto, vamos, yo estoy tratando modestamente de colaborar en lo que puedo y, bueno, pues ahí podemos profundizar en esos temas. Yo hoy solo quería explicarles un poco cómo se puede aplicar la economía del comportamiento al ámbito de las pensiones y de la ahorra a largo plazo en general. Digamos que la economía del comportamiento, economía conductual, lo que dice Vital Economics, ha tenido un auge muy importante en los últimos decenios, pero muy especialmente en los últimos años. El reconocimiento con diversos premios Nobel a personas académicas muy representativos de lo que es la economía conductual, pues ha puesto en el foco muchas veces todo este trabajo. Y luego yo creo que una cuestión muy operativa, es decir, la economía conductual funciona y hay claras muestras de que algunos de los tubulados clásicos de la economía no funcionan, sirven como una referencia de campo, digamos, como una referencia que podemos tener de alguna forma como marco conceptual, pero hay cosas que no son realmente contrastables con la realidad, porque la realidad discurre por otro camino, fundamentalmente con la economía conductual, como con las ciencias del comportamiento, que me gusta más hablar de ello. Las ciencias del comportamiento básicamente lo que tratan es de entender cuáles son los mecanismos de acción que hacen que las personas tomemos determinadas decisiones. Y esa variable, las decisiones de las personas, no se ha considerado en los postulados tradicionales de la economía. Y por eso yo creo que muchas teorías fallan. Cuando empezamos diciendo, imagine un escenario donde todas las personas tienen la misma información, donde todas tienen capacidad de análisis y deciden de forma óptima, bueno, pues es que con eso ya nos estamos cargando lo que viene después, porque eso en la realidad no sucede nunca. No sucede. Bien, esto es un poco, digamos, mientras se une el resto de asistentes, un poco el comentario global de lo que puede ser las ciencias del comportamiento, ciencias conductuales, más en concreto la economía conductual. Esta disciplina, digamos, esta ciencia ha tenido un desarrollo muy importante en dos o tres variables, dos o tres magnitudes, dos o tres campos. Por uno, las políticas públicas. En política pública es muy importante utilizar ciencias del comportamiento para saber cómo las personas deciden qué es lo que les llega, qué es lo que entienden. Si tuviéramos más conductuales en nuestros gobiernos en general, si todos aquellos líderes que tenemos tuvieran una cierta formación, un cierto asesoramiento conductual, no veríamos ruedas de prensa inacabables, no veríamos tantos mensajes negativos sobre lo que va a pasar. El propio Banco de España no explicaría las cosas como las ha explicado hoy, etcétera. Porque las cosas son de una forma, pero se pueden explicar de muchas maneras. Entonces, depende del objetivo, depende de lo que queramos, cómo queramos que llegue a la gente, se puede hacer de una u otra manera. Si nosotros lo que vemos es resultados, ya les comentaba la semana pasada con respecto al informe del Fondo Monetario, bueno, si lo que vemos son informaciones claramente enmarcadas en negatividad, pues los resultados que vamos a obtener de todo ello y las reacciones que vamos a obtener en la gente van a ser claramente negativas. Yo no digo que haya que engañar, ni muchísimo menos, pero una misma cosa se puede explicar de varias formas y siempre había que buscar la forma que sea más fácil de entender para la gente, que le llegue más y que le genere reacciones que sean más positivas para la propia persona. Y eso, adolecemos de ello en nuestros, en general, en las clases que nos dirigen. Esto es con lo que respecta a políticas públicas. Hay otro ámbito donde se han desarrollado mucho las ciencias conductuales, que son en finanzas, que sean finanzas conductuales o digital finance. Hay también una gran cantidad de cosas que podemos tratar sobre ello. El modelo clásico basado en la eficiencia de los mercados financieros que desarrolló Markowitz y que luego perfeccionaron Fama y otros colegas, tiene serios inconvenientes para explicar la realidad y los modelos conductuales lo explican mucho mejor. Y además también tenemos otro elemento con lo que hace referencia al perfilado de los clientes, perfilado que se realiza y además ahora normativamente, como ustedes saben, perfilado que se realiza sin tener en cuenta para nada la idiosincrasia propia de cada persona. Es decir, basándonos en una serie de contestaciones que han podido ser, en el buen sentido de la palabra, manipuladas, en el buen sentido no quiero decir con alevosía o con tendencia o de forma tendenciosa, pero que han sido manipuladas porque sencillamente la forma de preguntar ya puede manipular la respuesta. Bueno, pues nos lleva a perfilar a la gente en tres grandes grupos, normalmente puede haber variaciones, pero en tres grandes grupos, que los llama conservadores, moderados y agresivos o arriesgados, la propia terminología ya es horrorosa para empezar. Y en segundo lugar, se hace general para todo tipo de riesgos financieros y como Thaler nos enseñó, nosotros tenemos contabilidad mental y analizamos las cosas diferentes por diferentes objetivos, pero bueno, eso se hace así, se hace de forma común y espero que eso vaya cambiando. En ciertas conversaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si me han explicado que está en marcha alguna iniciativa para incorporar todo esto a nivel global, ojalá sea así. Bueno, en cualquier caso ese es otro ámbito y el otro ámbito claro al que nos vamos a dedicar hoy es al de las pensiones y el ahorro a largo plazo. Eso es donde seguramente hemos visto los resultados más exitosos en la aplicación de la economía del comportamiento, de las ciencias del comportamiento aplicadas a la economía. Yo creo que sin duda, en pensiones, les pondré algún ejemplo, por supuesto, que estudiaremos un poquito para que vean realmente cómo tiene todo el sentido el uso de estas ciencias del comportamiento en lo que hace referencia al ahorro a largo plazo y a las pensiones. Porque para empezar, nadie sabe de pensiones. Nadie sabe de pensiones. No es una cosa que vivamos en el día a día, no es algo que nosotros nos encontremos permanentemente en nuestra vida. Las cuestiones financieras son complejas, son difíciles. Las cuestiones de pensiones más, si cabe. Además, juegan con elementos emocionales muy importantes. Juegan con elementos que tienen que ver con trasladarnos a situaciones que a priori no nos parecen agradables, como son el momento de jubilarte, el tiempo que vas a estar jubilado, que se asocia a la ancianidad, cuando obviamente eso ya no es así, que se asocia también a la muerte. O sea, son elementos que nos retraen. O sea, a nadie le gusta proyectarse al futuro en cosas de incertidumbre, en cosas donde uno piensa, bueno, ya cuando llegue ese momento se habrá acabado lo importante de mi vida, etcétera, etcétera. Luego no es así, pero en cualquier caso, esa proyección a futuro es negativa. Por lo tanto, inconscientemente tratamos de evitarla. Tratamos de evitarla y no la comprendemos. Hay ciertas cosas que tienen que ver con lo que llamamos analfabetismo financiero. Tienen algún ejemplo de países como Estados Unidos, en los cuales claramente hay una gran carencia, y Estados Unidos es de lo mejor que hay, como pueden imaginar, hay alguna gran carencia en la comprensión de conceptos financieros básicos, como el interés compuesto de la inflación. Todo esto al final nos lleva a un círculo vicioso, donde tenemos poca educación, poca información financiera. Eso nos hace que no planifiquemos bien, y por lo tanto, si no planificamos bien, tenemos unas malas tensiones. El proceso que nosotros deberíamos analizar es cómo tomamos decisiones. Fíjense, uno de los elementos críticos en la economía del comportamiento en general es lo que llamamos la arquitectura de decisiones. Es decir, cómo nuestro cerebro trabaja para comprender el entorno que nos rodea, cómo percibimos ese entorno, cómo sentimos ese entorno, y cómo tomamos nuestras decisiones. De forma muy breve, porque no forma parte de esta charla en sí, pero sí tengo que referirme a un concepto que probablemente algunos de ustedes conozcan, que son los dos sistemas de pensamiento, que no son dos áreas del cerebro distintas, dos áreas neurológicamente distintas, son dos formas de procesar la información y de responder ante la información. Una es lo que llamamos sistema uno, el pensamiento, que es un sistema automático, que es el sistema que nos hace reaccionar a las cosas de forma espontánea, y otro es el sistema dos, que es el sistema reflexivo, que es un sistema que nos requiere esfuerzo y que nos requiere atención. Nosotros tenemos que conseguir que los temas que tienen que ver con pensiones entren en nuestro proceso de pensamiento por el sistema uno, es decir, que haya algo atractivo, algo que nos haga, que genere el click, lo que algunos en marketing llaman en el momento wow, o que los filósofos orientales llaman el satori. En cualquier caso, ese momento de despertar, de entender, de percibir que algo de eso nos atrae, porque si no es muy difícil. Bueno, pues eso y luego llevarlo al proceso reflexivo, al sistema dos. Veremos cuáles son las principales fricciones que nos evitan eso, llevarlo al sistema dos. Pero, sobre todo para todos aquellos ustedes que de alguna forma trabajen con clientes en estos temas de ahorro a largo plazo, una estrategia bastante simple y que a veces funciona es hacer reflexionar a su cliente o a su interlocutor sobre esto pidiéndole que escriba cómo se ve en el futuro, qué anhelos tiene, qué deseos tiene, cómo cree que lo podrá vivir y si cree que con lo que está haciendo va a ser suficiente para vivirlo así. Que lo escriba es muy importante porque eso hace realmente que nuestro cerebro pase del sistema uno al sistema dos. Y en cualquier caso, prácticamente todas las cuestiones financieras requieren de algún tipo de Natch. Un Natch, como hemos comentado en alguna ocasión ya, es un concepto que crearon Richard Thaler y Cass Sunstein en su famoso libro titulado así, Natch, que es un poco esas ayudas en los procesos de toma de decisión que son simples, que son fáciles y que nos conducen a una mejor decisión para nosotros mismos. En suma, lo que nos encontramos realmente es que cualquier decisión que tomemos en materia de pensiones tiene unos efectos que no son inmediatos, son efectos que solo podremos ver en el tiempo, no nos genera un feedback inmediato. Como suelo comentar en muchas charlas, cuando uno se compra una moto, un coche nuevo, pues lo enseña a la familia, se pasea con él, lo disfruta, lo toca, etc. Cuando uno contrata un sistema de pensiones no organiza una barbacoa familiar para celebrarlo, porque no es algo que nos genere una satisfacción inmediata, más bien nos genera el temor a si lo hemos hecho bien o no. No hay una relación directa entre lo que estamos realizando y la experiencia que vamos a vivir con eso que hemos realizado. Y siempre nos queda el miedo a habernos equivocado. En el ámbito de las pensiones y del ahorro a largo plazo, hay distintos tipos de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son los errores que cometemos por no comprender suficientemente bien nuestro entorno, nuestra realidad, o desviaciones también sobre el comportamiento que sería más adecuado para nosotros por cuestiones emocionales. Es decir, a nosotros nos influye tanto cómo percibimos lo que nos viene de fuera como cómo sentimos eso que percibimos. Y además ese sentimiento, esa emoción, puede no ser la misma en distintos momentos, incluso del día. Por lo tanto, esas cuestiones forman parte de lo que llamamos sesgos o errores que cometemos en el ámbito del ahorro a largo plazo. Hay tres, fundamentalmente, que me gustaría comentarles. Hay más, por supuesto, pero tres que les diría que se llevan un poco la palma de todas estas. Una es lo que podemos llamar de alguna forma técnicamente le llamamos sesgo de estatus quo. Se utiliza una palabreja también para eso que se llama procrastinar, que es, bueno, parafraseando el famoso refrán castellano, en este caso es deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, se trata de actuar versus no actuar, sencillamente. si algo tenemos nosotros, si algo tenemos nosotros, es una enorme facilidad para establecer rutinas y hábitos en nuestra vida y seguirlos. Y si hay algo verdaderamente complicado, verdaderamente complicado, es cambiar los hábitos. Cambiar los hábitos. Bien, los psicólogos están diciendo que con estas semanas de cuarentena que llevamos va a ser fácil que cambiemos nuestros hábitos porque con treinta y tantos días de hacer lo mismo, eso se acaba convirtiendo en un hábito. Bueno, a lo mejor cuando, a lo mejor nos pasa con la película de Buñuel, ¿no? Que abren la iglesia y nadie sale de la iglesia. Pues igual aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Que nos dejan salir a la calle y nadie sale porque ya nos hemos acostumbrado a estar en casa. Bueno, puede ser, puede ser. Y seguro que a alguien le pasa y seguro que a alguien ve con nostalgia esa opción devolver a la actividad normal. Bien, conseguir inercias es muy difícil, conseguir inercias es muy difícil y cambiar las inercias conseguidas es más complicado todavía. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a no tomar decisiones en materia de ahorro a largo plazo, estamos acostumbrados a vivir de una forma determinada nuestro entorno financiero en el cual el ahorro no es una parte importante, cambiar eso es muy difícil. Cambiar eso es muy difícil. Hay un segundo elemento que es notablemente relevante también, que es lo que llamamos la adversión a la pérdida. Si nosotros tenemos una renta disponible, es decir, tenemos un líquido mensual cada mes, por ejemplo, y de ese líquido tenemos que detraer una cantidad que va a ir a pasar a un ahorro, nuestro cerebro, debo darles la mala noticia de que nuestro cerebro eso lo procesa como una pérdida, lo procesa como una pérdida. De hecho, las áreas neurológicas que se encienden cuando estamos tratando con el ahorro son las mismas que cuando estamos tratando con una pérdida. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir de alguna forma es engañar al cerebro con esto. Hacer lo que yo suelo decir, hacer que el ahorro no duela. Comentaremos un poco en ejemplos cómo eso se puede conseguir, que el ahorro no duela. Pero ese es un tema importante que ya los pioneros de la economía del comportamiento nos lo han puesto de manifiesto en todo momento. Y otro de los sesgos fundamentales, muy ligado también al primero que les comentaba, es el del autocontrol, el dejar para mañana las cosas. Bien, en esto es muy difícil para nosotros tomar decisiones que nos sean incómodas y ejecutarlas. Es más fácil pensar que eso ya lo haremos en el futuro. Entonces, tenemos que ver cómo podemos superar ese tipo de cosas. Suelo comentar que cuando llega el final de año todos, es un momento adecuado para, propicio, mejor dicho, para que todos hagamos buenos deseos para el año siguiente. Bueno, en cuanto a tantas cosas, ¿verdad? Empezar a hacer dieta, hacer deporte, dejar de fumar, aprender inglés. Chancés dice que no me está oyendo. No sé si hay problemas de sonido para los demás. No me habían dicho nada, entiendo que se me debe oír. Bueno, creo que esto nos pasó la semana pasada, esto es otro día de la marmota. En cualquier caso, luego, gracias, en cualquier caso, luego, como estará la sesión grabada y a su disposición, pues pueden por ahí tenerla. Lamento que no se oiga suficientemente bien. Bueno, les decía que estos temas de los buenos propósitos o los buenos deseos son muchas veces eso, buenos propósitos solo. Los gimnasios se hacen de oro haciendo ofertas de pague usted para todo el año y ahorre no sé cuánto cuando realmente lo que pasa es que evidentemente no es que ahorras un 30%, es que te cuesta un 70% porque a los tres días las has dejado de ir al gimnasio. En fin, ese tipo de cosas que ya sabemos lo que son y que son tan difíciles de llevar a la práctica. Por eso hay ciertas cosas que no hay más remedio que nos obliguen a hacerlas y por eso hay experimentos muy curiosos hoy no les traigo ningún ejemplo de eso pero sí hay experimentos muy curiosos donde la gente realmente prefiere que le obliguen a ahorrar porque sabe que tiene que ahorrar pero no tiene el autocontrol suficiente para hacerlo y entonces prefieren que les obliguen a ahorrar y además con el tema del ahorro también les diría incluso yo lo hablo mucho con gente joven también etcétera es muy fácil muy fácil poner la excusa es que yo no llego a fin de mes y no puedo ahorrar bueno vamos a ver no es siempre así por supuesto que hay gente que está en unas situaciones de pobreza extrema donde es inviable plantearse el ahorro pero sobre todo para gente joven incluso hay sistemas que te muestran perfectamente cómo puedes ir acumulando pero si empiezas muy pronto cómo puedes ir acumulando un capital interesante muy interesante para tu jubilación sencillamente dejando de tomar un café al día cuando lo trasladamos a eso hombre me alegro me alegro que haya vuelto el sonido bueno cuando lo trasladamos a eso es mucho más tangible mucho más visible y eso es algo que sí nos dice la economía conductual siempre trata de tangibilizar las cosas de forma que la gente lo entienda no se trata de ahorra tanto sino oye ahorra un café al día eso lo entendemos todos pues eso son algunas de las herramientas que a veces utilizamos y que nos ayudan para todo esto para explicarles de una forma porque en una sesión de una hora es escaso para hacer un análisis más profundo de la economía del comportamiento entonces he preferido explicárselo con un ejemplo con un par de ejemplos donde voy a ir mezclando algunas de estas cosas básicas que les he comentado ahora con alguna otra cosa que iré introduciendo y me parece que seguramente un ejemplo es lo más claro para visibilizar la potencia de la economía del comportamiento ese ejemplo es el sistema británico de pensiones sistema británico al cual se le llama NEST el sistema realmente no es el NEST el sistema es el sistema de afiliación automática a pensiones pero se le ha llamado comúnmente NEST por alguna cosa que ahora les comentaré NEST es el acrónimo de National Employment Saving Trust y es una iniciativa que lanzó el gobierno británico que comenzó realmente hace 6-7 años ha ido teniendo un periodo transitorio donde se han ido adaptando las distintas empresas que es 100% conductual es decir si quieren elegir un modelo absolutamente conductual de pensiones vean este porque aquí está todo y este modelo primero está asesorado por el Behavioral Insights Team que es la oficina conductual fue la oficina conductual del gobierno británico ahora es una especie de ONG de estas raras que tienen los ingleses que creó esta unidad para distintas cosas en políticas públicas y uno de los trabajos más importantes que hizo fue asesorar en este sistema de pensiones y el asesoramiento este del NEST nos lleva también a que el Behavioral Insights Team a su vez fue asesorado por alguien que aparece por todas partes que es Richard Thaler Thaler el premio Nobel junto a su colega Ben Artsy crearon el sistema Save More Tomorrow en Estados Unidos a finales del siglo pasado con bases conductuales lo que pasa es que es un sistema a nivel de aplicación digamos empresa por empresa este sistema al que llamamos NEST en general es un sistema global es un sistema a nivel estatal y por eso ha adquirido mayor relevancia y mayor potencia porque evidentemente al hacerlo de una forma global para toda la sociedad para todas las empresas pues sus números en general son muchísimo más relevantes que los de el sistema Save More Tomorrow que empezó en Estados Unidos como les decía hace ya más de 20 años bien pues este sistema el sistema NEST parte de lo siguiente como les decía una cosa es la afiliación automática que es un modelo que está basado en la economía conductual y que lo que pretendía en Reino Unido era la incorporación de más gente al sistema de pensiones Reino Unido déjenme primero que les explique brevemente tiene un sistema de pensiones donde la parte puramente pública la parte de reparto pública es muy pequeña alcanza aproximadamente a un 20 25% de lo que llamamos la tasa de reemplazo ya saben lo que es la primera pensión con respecto al último salario es decir llega a muy poquito es cierto que ese modelo inglés tiene una trayectoria no es porque sí es porque la opción inglesa del sistema de pensiones fue la opción que se aprobó tras la segunda guerra mundial con las propuestas de los Beveridge y su modelo de pensiones que era distinto al modelo bismarckiano que también comentamos de Alemania de finales del siglo XIX un modelo donde hay menos contributividad y hay más universalidad en las pensiones es decir la seguridad social británica no pretende cubrir una gran cantidad de la pensión lo que pretende es que todo el mundo tenga una pensión mínima más o menos de 100 esa es la idea y que a partir de ahí sean las empresas las que tomen el relevo de la seguridad social pública ese es el objetivo básicamente y eso había sido así durante mucho tiempo hasta que se han ido dando cuenta realmente las autoridades británicas que cada vez había más gente que se quedaba fuera del sistema por distintos motivos al no ser obligatorio ese ese modelo de pensiones en las empresas pues poco a poco para los empleados nuevos ya no se daban esas pensiones ya no se daban esos sistemas de pensiones entonces tanto los jóvenes como las mujeres sobre todo que se incorporaban al sistema de pensiones pues tenían tenían una pensión mucho más baja y que las pensiones que sí estaban muy bien solo eran ya para la gente mayor y las generaciones nuevas que venían no lo tenían por lo tanto ahora les explicaré un poco la historia el gobierno inglés entendió que tenía que cambiar ese sistema fue una cuestión de consenso fue una cuestión que fue una comisión del parlamento la que lo propuso una comisión un pelín diferente a nuestro pacto de Toledo y que bueno que puso en marcha este este sistema que se asesoró con los mejores en el mundo y que lo y que lo bueno pues lo puso en funcionamiento realmente el 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 como tal es no es el sistema sino que es un trust trust es como un agente fiduciario que vela por los intereses del sistema de pensiones del conglomerado de afiliados a ese a ese sistema no tenemos una figura parecida en España no tenemos una figura parecida aquí los sistemas son un poco distintos pero lo más parecido sería como una especie de fondo de pensiones con personalidad jurídica propia y organización propia para entendernos en España eso no lo tenemos pero bueno más o menos sería sería una cosa así este este en concreto este trust es una organización pública no gubernamental como les como les comentaba antes no es una entidad con ánimo de lucro no hay una gestora de fondos que que organice todo esto por supuesto que hay gestoras que participan pero no no es así y realmente lo que lo que tiene luego es una corporación lo que se llama el NEST Corporation que en el fondo es un agente más del sistema es decir si usted es una empresa británica puede estar afiliado al NEST o a cualquier otro trust de que siga el sistema de afiliación automática o otro las diferencias de este NEST con los otros trusts son bueno pues que este al tener una consideración pública reporta al Parlamento que sus miembros los nombra el Ministerio de Trabajo y de Pensiones que no tiene accionistas que sus costes iniciales se financiaron con un préstamo del gobierno y que sus costes de gestión son muy bajos en total el coste máximo aplicable por NEST es 0,5% de los fondos de los fondos gestionados bien como les decía todo esto tiene su historia la historia es que cuando se plantea el análisis en el Parlamento de la situación de los sistemas de los sistemas de pensiones en el Reino Unido bueno pues se pone de manifiesto que solo un tercio de los empleadores solo un tercio de las empresas ofrecía sistemas de pensiones a sus trabajadores y había ya dos tercios que estaban fuera del sistema eso a que llevaba pues la comisión de pensiones que les decía que se creó esta comisión emitió un par de informes en 2004 y 2005 esta comisión se le llamó también la comisión Turner porque la presidió Lord Turner un miembro del Parlamento que guió un poco esta comisión y bueno presentó cuáles eran las opciones que había que básicamente lo que presuponía es que en general si no se hacía nada pues los ingresos de los pensionistas podían caer en un entorno del 30% y eso suponía para arreglar eso digamos pues que se podían oponer más impuestos para las pensiones estatales es decir que el gasto público fuera mayor de forma tal que prácticamente estimaban que se tenía que duplicar que hubiera mucho más ahorro privado ahorro privado que tenía también que multiplicarse por 4 prácticamente y la otra opción era aumentar la edad de jubilación de una edad de jubilación real que estaba entre los 61, 62, 63 años aumentar la 70 entonces estas eran las distintas opciones o una combinación de ellas lo que se hizo fue cambiar el análisis esto es lo que podríamos llamar a veces lateral thinking o pensamiento lateral o eso que decíamos en alguna otra charla el hacer las cosas distintas que por cierto he averiguado porque me quedó un poco la cosa yo les dije que eso lo de hacer lo mismo hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos solo lo hacen los locos o algo así más o menos es la frase esa frase como saben es atribuida a Einstein bueno pues parece que como tantas otras frases atribuidas a Einstein esta no es de Einstein sino de una escritora llamada May Brown pero eso se lo dejo ahí como punto para investigar eso lo investigamos como curiosidad al marco bueno anyway esto de lo que se trata es de darle una vuelta a la forma de entender las cosas y lo que íbamos es un poco de la economía tradicional lo que los postulados clásicos de la economía nos hubieran dicho es pues nada lo que hay que hacer es hacerlo obligatorio dar fiscalidad más favorable poner multas a quien no cumpla una regulación estricta mucha información a la gente esto lo que está aquí en verde es lo que haría la economía tradicional bien pues el cambio de paradigma fue vamos a dejarnos de economía tradicional y vamos a utilizar ciencia conductual la ciencia conductual se basa en los nudges que antes les comentaba los defaults los defaults son las opciones por defecto y las opciones por defecto generan inercia y evitan y evitan los problemas de autocontrol y la arquitectura de decisiones que es lo que les comentaba anteriormente de facilitar una adecuada arquitectura de decisiones ¿qué significa todo esto? pues lo que significa es lo siguiente que en un enfoque tradicional en un enfoque tradicional y seguro que esto les suena mucho 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 ¿qué nos diría el enfoque tradicional? nada hay que incentivar y promover el ahorro de pensiones hay que hacer que la gente pueda elegir sus opciones y cuantas más opciones tenga mejor y lo que tenemos que hacer es animar a que las personas ahorren más y en el enfoque tradicional suele ser digamoslo suavemente si quieren pero suele ser un poquito de desastre ¿por qué? pues porque hay una serie de barreras de comportamiento ante incentivar y promover el ahorro de pensiones tenemos una serie de fricciones barreras de comportamiento o sesgos que son el sesgo de presente o estatus que les decía antes son la miopía nosotros no vemos más allá del corto plazo ante las distintas opciones aparece un concepto de un preconductual que fue premio nobel también Herbert Simon que nos hablaba de la bounded rationality o la racionalidad limitada que nos viene a decir que nosotros podemos elegir entre distintas cosas pero cuando ya son demasiadas cosas entre las que podemos elegir nos bloqueamos y no elegimos o elegimos mal en esa misma medida nos encontramos con si tenemos excesivas opciones pues esta paradoja de elección esto miren hay un ejemplo muy claro que no recuerdo ahora si se lo comenté en alguna de las charlas pasadas si lo hice discúlpenme que es el sistema en el sistema de suco de pensiones creo que si lo dije pero bueno por si acaso en el sistema de suco de pensiones la gente tiene la posibilidad de elegir donde poner parte de su dinero y la elección eso se ha ido corrigiendo pero inicialmente la elección era entre 800 fondos distintos obviamente nadie tenía capacidad de elegir de analizar 800 fondos y elegir el mejor de 800 fondos o sea si nos es difícil elegir entre dos o elegir si vamos a un banco o al otro imagínense entre 800 fondos distintos total la gente acababa el 90 y tantos por ciento de la gente acababa en el fondo por defecto que era el fondo al que te dirigía el sistema si tú no elegías y esto de animar a las personas a ahorrar más nos lleva a procrastinar a tomar las decisiones cada vez más tarde el enfoque del Nes es romper estas barreras del comportamiento a través de lo siguiente en lugar de incentivar y promover el ahorro de pensiones lo que hacemos es afiliar automáticamente la afiliación automática es tan simple como lo siguiente por defecto usted está dentro del sistema de pensiones si quiere salirse levante la mano y dígalo y márchese pero si no está dentro y esta herramienta la afiliación automática es extremadamente potente extremadamente potente luego veremos los resultados en lugar de dejar a libre elección de la gente si quiero un perfil más arriesgado menos arriesgado no sé qué hay opciones por defecto seleccionadas las opciones son pocas y bien seleccionadas y las contribuciones son escalonadas de forma tal que no tengamos ese sentimiento de pérdida lo que les decía de la versión a la pérdida de que de repente pasamos de ahorrar cero a ahorrar un 5% de nuestro salario y eso es duro para nosotros sino que se hace poco a poco se hace de una forma gradual de manera tal que el ahorro no duela como antes les decía ¿a qué nos lleva todo esto? bueno pues antes de la afiliación automática ¿qué le pasaba a los empleados? pues que si no hacían nada no ahorraban pero ahora con la afiliación automática el cambio es radical si no hacen nada ahorran el empleador antes elegía si contribuía ahora con el sistema de afiliación automática el empleador contribuye y el mercado realmente antes no estaba apoyando a los que ganan menos de hecho los grandes gestores de fondos no tienen un especial interés en las personas que tienen baja capacidad de ahorro que no ahorran mucho a esa gente van pocos gestores a buscarlos y los hay pero van pocos ¿por qué? pues porque es mucho más cómodo y mucho más fácil conseguir un contrato con ahorradores de alto poder adquisitivo que puedan poner mucho dinero de una tacada y no gente que pueda poner poquito a poco ¿no? el NET sin embargo o el sistema de afiliación automática está diseñado para todos con lo cual pasamos de que el ahorro fuera para la minoría a que el ahorro sea la norma para todo el mundo ¿con qué resultados? pues hace un año aproximadamente aún no está el informe de 2019 disponible pero hace un año teníamos 8 millones de afiliados como les digo el sistema se aprobó para empezar en el 12 empezó en el 13 y las pequeñas empresas entraron dos o tres años más tarde con lo cual bueno pues hay ya 8 millones de trabajadores británicos afiliados a este sistema con unas tasas de salida muy bajas la tasa de salida promedio es del 7,4% es decir aquellos que les decía yo levanten la mano para salir bueno pues de todos solo un 7% son los que dicen me quiero ir y además lo dice normalmente normalmente la gente de mayor edad la gente de mayor edad que son conscientes de que les queda poco tiempo y que en ese poco tiempo van a poder ahorrar poco por lo tanto la mayor parte de salidas está precisamente en el colectivo de mayor de mayor edad hay ya más de 6 6.000 millones de euros bajo gestión con un rendimiento que está siendo un rendimiento muy interesante desde el principio eso siempre ayuda obviamente y en suma yo creo que bueno hay las contribuciones anuales las aportaciones anuales que hacen que crezca que los la cantidad de 6.000 millones que les decía prácticamente se va duplicando casi año por año está creciendo a más de 3.000 millones por año y tenemos ya pues más de 700.000 empresas adheridas a este sistema lo cual realmente es el ejemplo de un éxito y por eso les quería explicar un poco cuál la parte de economía del comportamiento aplicado a pensiones a través de un ejemplo muy palpable de cómo funciona algunas reflexiones más de por qué la economía conductual bueno les comenté en algún momento en el último día empezamos a debatir un poco sobre qué tipo de incentivos para desarrollar el ahorro lo que nos muestran muchos estudios es que el nudging es decir la aplicación de la economía conductual es la forma más coste efectiva de desarrollar sistemas de pensiones es decir la que obtiene un mayor rendimiento en función del coste que sea incurrido para poner en marcha esa medida con una tasa de retorno de 100 dólares de aumento de aportación por cada dólar invertido en matching mientras que cada dólar subsidiado financiera fiscalmente apenas incrementa en un 1% el ahorro estos son los estudios que han hecho prestigiosos académicos hay otros estudios también en este sentido pero la OCD por ejemplo si conviene que aunque puede ser algo mayor el incremento del ahorro subsidiado digamos que lo que nos dicen estos investigadores pero en cualquier caso es muy limitado es muy limitado realmente una fiscalidad favorable no hace que la gente que no ahorre empiece a ahorrar lo que hace es que los que ahorran ya lo hagan más eficientemente y muevan sus recursos hacia los hacia el los sistemas fiscalmente más eficientes en España lo hemos visto yo no no quiero decir que tengan que eliminarse los incentivos fiscales ya les comenté el otro día mi opinión sobre eso yo creo que sí debe haber algún tipo de incentivo no sobre la base sino sobre la cuota del impuesto pero que con eso no pretendamos que haya más ahorro lo que sí eso nos sirve para que podamos conseguir más ahorro a largo plazo más ahorro a largo plazo eso sí porque el ahorro a largo plazo es bueno para la economía como sabemos todos para eso sí puede servir un poco el incentivo para que el ahorro sea ahorro de largo plazo pero no para la gente que no ahorra normalmente entre otras cosas es porque está en ese grupo que les decía que dicen que no pueden esa gente el que tengan un mayor incentivo fiscal no les va a mover a ahorrar más para el largo plazo ahorrar más hay alguna serie de herramientas de la economía del comportamiento que podemos utilizar algunas de estas les he puesto aquí el término técnico pero trato de resumirlas de una forma digamos más coloquial lo que tenemos que buscar sobre todo son elementos que no sean familiares que nos lleguen además miren una de las cosas más potentes de la economía conductual es lo que llamamos el efecto mensajero que está dentro del concepto más global de norma social el efecto mensajero es que según quien nos dicen las cosas nos llegan mucho más o no y eso es algo que es evidente esto se utiliza muchísimo en la economía conductual para cuando queremos fijar determinadas determinadas ideas cuando bien yo entiendo que entre los asistentes hay gente que se dedica de forma directa o indirecta a comercializar sistemas de ahorro a largo plazo bien algo que siempre recomiendo en todo esto es no empiecen diciéndole a su potencial cliente que bueno la seguridad social no te garantiza que vayas a tener una pensión o peor aún la seguridad social a largo plazo va a quebrar o no va a pagar pensiones si presentamos una cuestión con un marco con un framing tan negativo los resultados van a ser van a ser nefastos no vamos a conseguir tenemos que hacerlo al revés o sea lo que podemos hacer como les decía antes es apelar más a las emociones por un lado las emociones en el sentido de cómo quieres vivir tú en el futuro y cómo quieres que tu familia viva en el futuro y si lo que estás haciendo es suficiente o no más que mensajes catastrofistas de que si no haces esto tal porque si no haces esto tal son las multas que antes les hablaba es una especie de multa es una amenaza que no suele que no suele funcionar por lo tanto por supuesto que hay que decir la verdad pero la verdad se puede decir como antes les comentaba de distintas formas y lo que tenemos que buscar aquí es cuál es la forma más efectiva de llegar a la gente para ayudarles a que tengan la mejor pensión posible que eso es por todo eso nos dedicamos a esto al menos yo personalmente para que las personas puedan vivir podamos vivir nuestra jubilación de la mejor forma posible y utilizar el contagio social lo que les decía de la norma social los mensajes de que todo el mundo lo hace todo el mundo está pensando en ello tienen una enorme potencia tienen una enorme potencia todo esto como les digo son algunas de las herramientas de la economía del comportamiento que utilizamos con frecuencia y ayuden a la gente a trasladarse a su futuro hay tres brechas fundamentales brechas de identidad de empatía y de tangibilidad se llaman que básicamente lo que nos dicen es que no somos capaces de vernos a nosotros de mayores no somos capaces de empatizar con nuestro yo futuro y nos es imposible por tanto sentir como sentiríamos en el futuro y comparar nuestros estilos de vida presente y futuro lo que tenemos que hacer es conseguir que pensemos en eso porque nuestro yo actual es enormemente mayor que nuestro yo futuro lo que tenemos que hacer es equilibrar ambos yo hay muchas formas de hacerlo les presento una que me parece un tanto graciosa y que está funcionando en algunos sitios es lo que se llama un simulador facial de pensiones esto con las técnicas actuales de imagen y de envejecimiento bueno ya saben que hay multitud de programas ya que hacen todo esto pero con todo esto tú llegas a tu entidad financiera o aseguradora te hacen una foto y te muestran a ti de mayor envejecido con esto alguno de los gaps que antes les comentaba se vencen porque hombre te puedo tu foto de mayor pero lo que nadie puede negar es que este tipo se parece mucho a este por lo tanto te es más fácil empatizar con este individuo que con cualquier otro señor o señora que te pongan aquí y entonces lo que hacen es que en función de tu ahorro actual tu cara futura muestra una emoción diferente en este caso probablemente no se vea muy bien en la pantalla pero en este caso el señor mayor está triste en este caso bueno pues está normal y en este caso está feliz en el caso que está feliz es cuando tú has aportado mucho en la actualidad es decir aquí lo que tratan es de vincular tu esfuerzo actual con tu sentimiento futuro con tu emoción futura es una de tantas formas de hacerlo pero que me parecía curioso traérsela aquí hasta esta charla de hoy quiero hacer una mención que me parece que muchas veces lo olvidamos todo sistema de pensiones no está hecho para ahorrar para pensiones está hecho para que cobremos la pensión entonces más importante casi que el proceso de ahorro es el proceso de desahorro es lo que llamamos desacumulación y la desacumulación también puede ser conductual por supuesto también podemos incorporar elementos de la economía conductual al proceso de desacumulación quisiera llamarles la atención sobre dos cosas fundamentalmente una todas las teorías de pensiones nos dicen que lo mejor es percibir rentas de forma vitalicia sin embargo nadie cobra rentas vitalicias en la parte esa del ahorro que estamos viendo ¿por qué? bueno pues porque hay una venta creo yo equivocada del concepto y del foco de lo que es una renta vitalicia porque para nosotros la ilusión monetaria es una trampa conductual es decir nosotros vemos mucho más grande lógicamente esta bolsita de repente llena aquí cobrarla en este momento que cobrar muchas bolsitas más pequeñas a lo largo del tiempo y porque además tenemos una percepción cognitiva muy mala sobre nuestra supervivencia futura es decir todos creemos que vamos a vivir menos de lo que realmente vivimos este gráfico es un estudio que muestra como en promedio en promedio nosotros creemos que vamos a vivir seis años menos de los que realmente vivimos con lo cual además eso lo que quiere decir es que si cobramos mal y encima ahorramos para seis años menos de los que vamos a necesitar pues no estamos haciendo un un gran negocio todo esto está dentro de lo que llamamos el monetization puzzle o el rompecabezas del del cobro de las de las pensiones miren les decía que las rentas vitalicias se venden muy mal desde mi punto de vista porque una renta vitalicia una renta vitalicia se presenta como una alternativa a un producto financiero y ahí no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer porque una renta vitalicia tiene dos costes fundamentales uno el tipo de interés y otro la longevidad porque las rentas vitalicias como ustedes saben se pagan hasta el fallecimiento de la persona e incluso muchas veces siguen pagándose después a los que quedan detrás de la persona fallecida bien pues claro eso hace que comparada con cualquier otro producto financiero normalmente de más corto plazo donde el único coste es el el tipo de interés la única magnitud de referencia es el tipo de interés que muchas veces se puede garantizar un tipo de interés mayor porque si te comprometes a tres o seis meses no es lo mismo que comprometerte a cuarenta años de pagar un tipo de interés obviamente como producto financiero la renta vitalicia no tiene nada que hacer es es nefasta comparada con cualquier otro producto financiero sin embargo la renta vitalicia tiene una potencia que no usamos que es la renta vitalicia te permite consumir de forma vitalicia no es un producto de ahorro no es un producto financiero es un producto de consumo y te garantiza el consumo durante el resto de tu vida y eso no lo explicamos eso es sencillamente un cambio de framing un cambio de marco y yo creo que eso ayudaría mucho si empezamos a incorporar estos temas en la explicación de lo que son las rentas vitalicias a nuestros clientes contactos etcétera a la sociedad en general todos tenemos aversión a la pérdida como les decía y en rentas vitalicias hay una muy clara que todo el mundo dice ¿qué pasa si yo me muero al segundo año? la compañía de seguro se queda todo el dinero pues no oigan no porque hay formas de evitar eso hay formas que las propias compañías y la técnica actuarial ha puesto en marcha con contraseguros con sistemas que existen y que son absolutamente de orden diario mediante la cual no tienes por qué perder lo que queda ahí sino que puedes seguir para tus herederos esa cantidad y luego lo que les hablaba antes de la ilusión monetaria y contabilidad mental la diferencia de valorar el cambio de un cheque grande de la bolsa grande que veíamos antes por varios cheques pequeños a lo largo de toda nuestra vida pero podemos hacer podemos hacer por supuesto desacumulación desacumulación conductual aquí les acabo un poco con el lema esto lo usa mucho Richard Thaler y a mí me parece maravilloso no sólo para las finanzas no sólo para el ahorro sino para la vida y en momentos como este más oportuno todavía o sea que esto se lo sugiero que lo pongan en práctica en su vida no adquirís y háganlo fácil háganlo sencillo que la vida no es tan complicada y no tenemos que complicar bastante la vida y el asunto de las pensiones pues más o menos lo mismo quedo a su disposición como siempre para comentarios preguntas dudas etcétera estoy pendiente del chat no ha habido ninguna pregunta mientras tanto pero las que ahora consideren oportunas pues aquí estoy que seas no asunto como siempre v quien no no es no no Hay varios usuarios escribiendo. A ver, por aquí ya. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo esto depende. Lo que he tratado de explicarles es que desde el punto de vista de la tranquilidad de uno como pensionista, indudablemente saber que tienes un cobro permanente para toda la vida, es imprescindible. Es imprescindible saber que vas a tener un nivel mínimo de gastos cubierto con una renta es imprescindible. Todo depende, y esto ya es casi, formaría parte de asesoramientos individuales, todo depende de la situación de cada uno, si tiene otros bienes, otras rentas, si tiene algunas necesidades de cobertura de otras cuestiones, etc. Yo lo que siempre sugiero es que, claro, eso quien tenga la posibilidad y quien haya ahorrado debería tener una parte que le garantice su supervivencia económica en el resto de su vida. Hoy en día en España probablemente todavía es la seguridad social, pero si no, que pongamos algo también de una forma vitalicia. Que tengamos algún fondo de emergencia que nos pueda cubrir determinadas circunstancias que podamos tener. Por tanto, es hacer un poco una visión holística del pago de la pensión, Elena. Desde el punto de vista fiscal, ya les dije antes que no me gusta nada la fiscalidad aplicada a todo esto, desde el punto de vista fiscal, bueno, pues hoy en día todo es un desastre. El cobro de renta no tiene un tratamiento fiscal atractivo, ni diferente, y el de pago único está muy limitado y además también con una limitación temporal. Por lo tanto, fiscalmente no añade mucho el tema. Jesús pregunta lo mismo que francés, si el Nes tendría aplicación. Miren, si me hubieran preguntado antes del COVID, les hubiera dicho que estaba convencido de que sí, porque me consta que al ministro Escrivá es un tema que le gusta. Al menos lo ha estudiado, lo ha visto, y no digo exactamente el modelo inglés, porque el modelo inglés parte de un supuesto que en España no tenemos, que es que la seguridad social pública es muy baja. Pero la idea, lo que podríamos llamar la idea general, yo creo que sí, que se podría aplicar. Y además, es más, creo que casi, casi, casi es la única idea que podríamos, al margen de alguna corrección más, pero casi es la única idea que podríamos aplicar. Con todo esto, pues habrá que ver muchas cosas. Habrá que ver cuánto dura todo esto, habrá que ver cómo salimos de aquí, habrá que ver hasta qué punto las empresas y la seguridad social tienen fuerza para emprender un nuevo modelo o no. Eso no lo sé, puede afectarnos. Pero sí creo, sí creo que en un medio plazo razonable, esta es una solución que vamos a tener. ¿Que comercialicen este nivel cross-border? No, porque además, aunque hay una directiva comunitaria que ha tenido parcial aplicación a España últimamente sobre los planes transfronterizos, esto ahora entiendo que con el Reino Unido ya no aplica tras el Brexit, por lo tanto, no. Pero sí, pero sí, no la idea del Nes, Diego, pero sí la base sobre la que se sustenta de autoafiliación, etcétera. ¿Hay algún sector que a nivel global lo ha aplicado? Por ejemplo, si no recuerdo mal, no sé si el sector de seguros en concreto, pero alguna aseguradora sí tiene un sistema de afiliación automática para sus trabajadores. Es decir, esto se puede hacer a nivel estatal o se puede hacer a nivel particular. Claro, o sea, cada uno de nosotros, en nuestras empresas, cada entidad aseguradora o financiera podría hacerlo. Más cosas... Ah, si tú puedes gestionar mejor el pago único. No sé, Elena, eso depende, claro, de la capacidad, pero piense que normalmente, o sea, batir al mercado es muy difícil, prácticamente es imposible. Y siendo tú mismo gestor de tus recursos, hombre, no pagarás comisiones, pero probablemente sea más difícil. Yo creo que esta es una cuestión ya muy a nivel de, como antes decía, de una valoración holística de todos los recursos de una persona en su momento de jubilación. Bueno, Paulino nos habla de uno de sus temas favoritos, en el que yo coincido, que son las pensiones por consumo. Es cierto que les prometí hablar un poquito más de las pensiones por consumo, que he anticipado parcialmente en otros momentos. Las pensiones por consumo son un mecanismo mediante el cual tú, a la vez que consumes, estás ahorrando. Cambia el paradigma keynesiano del ahorro como la diferencia entre el ingreso y el consumo y añade el ahorro como una variable más. Entonces, la cuestión está en que, a la vez que consumes, ahorras. Es conductual 100%, porque muchas veces el consumo, aunque tenemos una necesidad básica muchas veces de consumir, pero nos genera también una sensación de arrepentimiento posterior, bueno, el ahorro por consumo es también un poco la vaselina que le ponemos a nuestras ansias consumistas muchas veces. Y eso, con el tiempo, si se extendiera entre los grandes distribuidores, yo sé que Paulino nos habla muchas veces de si lo hiciera el corte inglés y tal, bueno, si lo hiciera el corte inglés, si lo hiciera Repsol, si lo hiciera la ONCE, si lo hiciera Iberia, todos los que tienen tarjetas de fidelización que en lugar de darte puntos que luego puedes cambiar por un par de platos, que te dieran euros en una cuenta de ahorro. Todo eso funcionaría, yo creo, que muy bien, como un apoyo importante para todo esto. En España les dije ya que hay algunas iniciativas en ese sentido, pero que no se han extendido suficiente. En México les hablé también que había alguna más grande, pero eso es algo, desde luego, a explorar. No, Rafael, el problema no está, ese gap no está ahí. Ese problema deriva un poco, si se acuerdan de cuando les comenté la diferencia entre los sistemas de beneficio definido, prestación definida y de contribución definida, el sistema NEST, el sistema de autodefiliación, es un sistema de contribución definida. Por lo tanto, no hay déficit de financiamiento en ningún momento. Este gap responde a que la mayor parte de los sistemas británicos de pensiones de toda la vida, por así decirlo, eran sistemas de prestación definida en los cuales había un compromiso de pagar unas cantidades determinadas. Y como las rentabilidades no han sido suficientes y como la longevidad ha crecido mucho, se ha producido un gap enorme en las pensiones de los sistemas de prestación definida. Entre otras cosas, las empresas fueron congelando esos sistemas. Por eso hay mucha gente que no tiene pensiones ahora en su empresa, en el Reino Unido, y por eso aparece el NEST, como un poco, digamos, solución con un cambio de paradigma a los sistemas anteriores de pensiones. Espero que más o menos haya quedado claro eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión más. Bueno, pues... Ah, bueno, tenemos un par de personas escribiendo. Ah, de nada, Rafael. Vamos a dar un momento a ver si llega alguna pregunta más y si no lo dejaremos aquí. Repetir el sistema de Chile. ¿Todo el sistema chileno, Isabel? No, el sistema chileno es un sistema, lo estuvimos hablando en la pasada sesión, que está grabada. Yo le sugiero que recupere la grabación y lo vea, pero en cualquier caso es un sistema basado en la contribución definida, también como les decía, que es este sistema NEST, pero donde no hay un sistema de base de seguridad social pública, ¿no? Pero vamos, está todo ahí. Y si tiene dudas, pues contácteme ya fuera de este entorno y con muchísimo gusto se lo prato de resolver. Nada, bueno, gracias a todos ustedes. Realmente, como les decía, ha sido un mérito por su parte estar al otro lado durante estas cuatro semanas. Para mí ha sido un placer poder hablar de todos estos temas de una forma así, pues más o menos distendida. Quiero de verdad, de verdad, darle las gracias al Colegio de Economistas. Creo que su iniciativa de poner esto de forma accesible a quien quisiera inscribirse ha sido una magnífica oportunidad, mostrando un poco el rol de liderazgo social que el colegio tiene y de responsabilidad social también que tiene, en el cual, como pueden ver, no hacía falta ser miembro para poder atender estas charlas. Por lo tanto, Rosa y todos los demás, muchísimas gracias por la excelente iniciativa y gracias por haber pensado en mí. Y nada más. Buenas tardes. La vida sigue. Nos seguiremos viendo en multitud de sitios. Espero que les vaya muy bien. Make it easy. No lo olviden. Gracias.